La Constitución de 1991, que dio el paso para que Colombia dejara el modelo representativo y adoptara el modelo de democracia participativa, confirió a los colombianos, como constituyentes primarios, la representación política y la participación ciudadana. Un sistema que le entregó a la ciudadanía el poder de elegir a sus gobernantes e incidir directamente en las administraciones y en la toma de las decisiones que afectan a la comunidad. Este es el principio fundamental de una auténtica democracia. Los mecanismos de participación ciudadana principalmente son siete y están consagrados en el artículo 103 de la Constitución Nacional. El primero, que es el que más conocemos por excelencia, es el voto popular, el voto. El segundo es el plebiscito. El tercero es el referendo. El cuarto es la revocatoria del mandato. El quinto es la consulta popular. El sexto es el cabildo abierto y el séptimo es la iniciativa legislativa y también normativa. La efectividad de estas herramientas constitucionales y legales, que hacen real la soberanía popular y la democracia participativa, exige un gran compromiso de los ciudadanos con reclamar nuestros derechos, cumplir los deberes y ejercer la participación en los diferentes niveles del Estado. Los mecanismos de participación tienen un fácil acceso. Los ciudadanos lo pueden hacer motu propio, es decir, de manera directa, de manera que no hay excusa para no hacer uso de los mismos. Entre otras cosas, porque el control social es un deber y una obligación constitucional de todos los ciudadanos. El mecanismo que por excelencia más utilizamos es el voto. Tristemente, no se utiliza de manera responsable. Pero también hemos visto que en la práctica se utiliza mucho el referendo cuando se trata de una norma jurídica. Hay referendo aprobatorio y derogatorio, pero también se utiliza mucho el plebiscito. Se habla también de la revocatoria del mandato, pero la conclusión que podemos sacar a veces de todo esto es que los mecanismos de participación son realmente importantes para la democracia, aun cuando muchas veces no son tan efectivos. 29 años después de la promulgación de la Constitución, podríamos decir que los colombianos no hemos usado todos los mecanismos de participación. Algunos están sin estrenar, es decir, somos jóvenes en el ejercicio de decidir sobre los asuntos públicos, en la elección de los gobernantes, en exigir el cumplimiento de los programas de gobierno, en revocar el mandato o en presentar iniciativas al Congreso. Somos muy nuevos en eso que llaman ejercer la ciudadanía. No hemos logrado consolidar esa cultura política que tanto requiere la participación que nos concedió el constituyente del 91. Los colombianos todavía no hemos tenido la posibilidad de ser conscientes de lo importante que es participar de las decisiones que toman nuestras autoridades administrativas. Hay algo que ocurre mucho y es que la política, tú la padeces o la vives. Vivirla es participar, padecerla es ser indiferente ante ella. Según el DANE, el mecanismo de participación más conocido por los mayores de 18 años en Colombia es el plebiscito, con un 80%. En segundo lugar, el referendo aprobatorio o derogatorio, con 63.1%, seguido por la revocatoria de mandato, con 55.8% y la consulta popular, 48.7%. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!